Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Señoras y señores como están? Vaya partidazo tendremos, ya es que las águilas del américa se enfrentan al equipo de Chelsea en partido amistoso. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que las águilas del américa vencerán al Chelsea. Así que en este video vamos a conocer en que canal tu podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Señores, antes de continuar con este video, les pido vayan aquí abajo a la sección de los comentarios y vayan a comentar cual es su pronóstico de este partido. Y también comenten desde que ciudad o desde que país es que ustedes apoyan a las águilas del américa. Si comentan les mandaré un saludo en mi próximo video. Porque el día de hoy hay fútbol y juegan las águilas del américa, en esta ocasión señores tendremos un partidazo, ya que el américa se enfrenta, se enfrenta al equipo del Chelsea en partido amistoso de cara a su participación en la Leeds Cups, ya que como recordaremos el américa tiene pase directo a los octavos de final. Y bueno, este partido ante el equipo del Chelsea se va a disputar en cancha del estadio Mercedes-Benz Arena. Así es señores, este partido entre las águilas del américa y el equipo de Chelsea de Inglaterra se va a disputar este miércoles, miércoles 31 de julio y dará inicio a las 5.30 de la tarde, tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este duelazo, vaya que histórico. Señores, como sabemos, los encargados de transmitir los partidos del américa es la cadena deportiva 2DN, que en este caso viene siendo el canal 5 de Televisa, canal 105 de Megacable, para que por nada se vayan a perder de este duelazo entre las águilas del américa y el Chelsea. Se lo repito nuevamente con mucho gusto, este partido entre América y Chelsea se podrá ver por el canal 5 de Televisa y dará inicio a las 5.30 pm hora de México para que lo vayan apuntando y por nada del mundo se vayan a perder de este duelazo. Señores, la última vez que las águilas del américa enfrentó al equipo de Chelsea fue en el 2022, hace ya dos años y en esta ocasión el américa terminó por caer dos goles a uno y bueno, el día de hoy se enfrentará al Chelsea de cara a su participación en la League Cups y es que recordemos, el américa tiene pase directo a las rondas finales.